Historita de cómo el papá de la novia de mi hijo le está robando la ropa a mi hijo y dice que no la va a devolver y me amenazó. Quédate porque el chisme se pone bueno. Dejando de lado las otras cosas y hablando específicamente de una chaqueta. Que me consta que mi hijo le prestó porque ese día estábamos los tres acá en mi casa. Además sabemos que lo que pasó fue que este personaje entró al cuarto de su hija, cogió la chaqueta, se la puso y se la robó. Cuando yo me enteré de que él se estaba colocando la chaqueta, pues dije, voy a pedirla. A lo que él me contestó que no la iba a devolver porque mi hijo se la había regalado, pero eso es mentira. Ellos ni siquiera se hablan porque no se quieren. Hoy que tuve la oportunidad de hablar con mi nuera le pregunté, ¿por qué tu papá está diciendo eso? Y ella me contestó, no sé por qué lo está diciendo. Pobrecita, a ella le da pena, pero pues yo sé que la culpa no es de ella. Doble moral, hablando mal de mi hijo cuando él es el que está diciendo mentiras. Hasta dónde llega el cinismo de la gente. Sí, me cayó el champú en el ojo. ¿Qué de ese señor con la chaqueta? Se la regalamos. Dios nos recompensará por darle abrigo al necesitado. Papá de mi hijo dijo que ni se la volviéramos a pedir. No dejáramos que se la robara. Pero pasemos a la siguiente parte del chisme. ¡Ay, me amenazó este hombre! Por lo que quise asesorarme con mi amiga la abogada y ella me dice que lo denuncie. Y de paso aprovecho para decir que si me pasa algo a mí o a mi hijo fue él. Teniendo en cuenta que presuntamente él golpeó al novia anterior de su hija y ese muchacho era menor de edad. Yo no sé qué pasaría con el caso de ese muchacho, pero que con mi hijo no se vaya a meter porque entre el papá, las dos familias y yo hacemos que se vaya a la cárcel. Y como si fuera poco, además de que nos robó, me amenazó. Entre las cosas horribles que me escribió, denigrándome y humillándome, discriminándome, intentando ofenderme, usa violencia de género y dice que prefiere hablar con un hombre. Yo iba a poner los pantallazos, pero la abogada me dijo que no lo hiciera porque ahí había mucha información de los menores de edad. El caso es que lo bloqueé y empezó a escribirme por otros números. ¡Ay, qué miedo! Cuando él dice que sabe muy bien la clase de persona que soy, es porque es fan de mis videos. Y vio el video que yo tengo en YouTube, en donde yo cuento que antes de conocer a Cristo, era de las personas que me iba de fiesta, que me emborrachaba. Entonces un día hice un trío y gracias a ese trío yo pensé que era bisexual. Pero después ya dije, no, no soy bisexual. Y ahí en ese trance fue cuando me convertí a Cristo. Entonces, Cristo me sacó, extendió la mano y me sacó de lodo. Si quieren, les hago story time de mi testimonio. Claro, este hombre me hizo mensajes discriminatorios hacia las personas que son atraídas por el mismo género. Pero mi amor, es que Dios ya me sacó de ahí, Dios ya me limpió, Dios ya me rescató. El pasado mío ya no existe. Y yo me pregunto cómo un hombre que tiene hijas, tiene esposa, tiene mamá, puede expresarse así con una mujer. Ahora entiendo por qué su hija me pide que la deje quedar acá porque no quiere ir a su casa. Se me partió el único cepillito que tengo. Para Dios todos los pecados son iguales, pero él anda juzgando a los demás cuando su matrimonio se le está cayendo al piso porque presuntamente le puso el cuerno a su esposa. ¿Qué descaro andar juzgando a los demás cuando tienes a historiar? Y quiero aclarar que no le guardo ningún rencor. Yo lo logro entender porque cuando nosotros no hemos trabajado nuestras vidas emocionales, somos así, resentidos, amargados, groseros, narcisistas, mentirosos, infieles, faltos de palabra, deshonestos. Yo también era así, yo era un asco de persona. Era. Gracias. ¡Gracias!